Una característica importante que debemos destacar a la hora de desarrollar el uso y manejo de las diferentes aplicaciones ya integradas en el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje o de la forma que la están utilizando ustedes inicialmente en el proceso formativo, es necesario destacar como primera característica la interactividad que se debe promover a través de las diferentes aplicaciones. Y cuando hablamos de establecer una interactividad, estamos hablando de poder lograr una conversación bidireccional entre el receptor y el emisor. En este caso, la función del emisor que inicialmente se la damos al docente, pero que dentro de un concepto de trabajo colaborativo en la educación y learning, también el estudiante va a tener la posibilidad en algún momento que se lo permita dentro de la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente va a tener una característica de emisor. En este caso, es importante que en este sentido se establezca un nivel de interactividad que le permita al receptor utilizar desde la interactividad procesos de intercambio comunicacionales que le permita obtener la información que se quiere transmitir a través del mensaje. Es importante que en este sentido se pueda ofrecer una interactividad que sea de fácil acceso al estudiante y a partir de esta interactividad que puede existir una diversidad de información dentro de los materiales y recursos que en este sentido el docente está proponiendo para el desarrollo de los procesos de aprendizaje. Otra característica que vamos a analizar es la flexibilidad. Y la flexibilidad es una condición muy importante dentro del trabajo que se va a realizar en el uso y manejo de estas aplicaciones, ya que éstas deben sufrir las necesarias adaptaciones y los cambios que se puedan realizar a partir del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que el propio proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso flexible. Por lo tanto, las aplicaciones que vamos a usar también deben permitir la flexibilidad a partir de adoptar posturas que no exijan demasiados esfuerzos por parte de los estudiantes para poder acceder al entendimiento y el uso y manejo de diferentes aplicaciones. Una cuestión principal en este sentido es que estas aplicaciones puedan adaptarse a los objetivos, los contenidos, los métodos, los procesos evaluativos que el docente ha planificado para desarrollar a través de la unidad de contenido, el tema o la clase, pero que también esta flexibilidad haga que el estudiante pueda acceder en diferentes momentos al trabajo que debe realizar en el proceso de aprender que está desarrollando. Otra característica que destacamos es la escalabilidad que muestren las aplicaciones con las que estamos trabajando. Y esto se refiere a que se pueda aumentar sistemáticamente la capacidad en forma de sistema y que esto pueda lograr un funcionamiento con calidad en el uso de los servicios que se están proponiendo. Recuerden que ustedes están trabajando sobre Google Site como la plataforma principal que va a integrar las diferentes aplicaciones. Google Site tiene 100 megabytes a disposición. Sin embargo, cuando ustedes empiezan a integrar diferentes recursos, esta escalabilidad aumenta ya que pueden haber diferentes informaciones a partir de videos, encuestas, tutoriales, evaluaciones que van a hacer que vaya aumentando el espacio posible de interacción sin estar ocupando los 100 megabytes y esto se da a partir de la integración que se puede establecer entre todas las aplicaciones de Google. Otro aspecto significativo es la estandarización. Y en este sentido, cuando hablamos de la estandarización, estamos hablando de métodos que ya están preestablecidos a partir de efectuar diferentes actividades en función de lo que se quiere cumplir dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de poder lograr los resultados que se esperan y que en este sentido las actividades puedan permitir permitir que los diferentes recursos que se están utilizando en el curso permitan que los estudiantes obtengan los resultados esperados. Una característica también a destacar es la usabilidad de las aplicaciones que se estén utilizando y en este sentido nos referimos sobre todo a la rapidez y la facilidad con que el estudiante pueda acceder a estas aplicaciones y sobre todo a luz y manejo para establecer el trabajo con los productos y los objetivos que se quieren alcanzar. Algo significativo que podemos destacar dentro del curso de las aplicaciones de Google Ads es que estas nos van a permitir que sin tener un gran dominio de lo que es la programación podamos a partir de establecer una ejercitación, una interacción con estas herramientas conocerla de manera muy fácil y poder integrarla a nuestros procesos tanto de aprendizaje y a los procesos de enseñanza. Por lo tanto dentro de la usabilidad podemos destacar la efectividad y es importante que en la efectividad una vez que apliquemos o integremos una determinada aplicación dentro del curso estas permitan que las personas puedan lograr los objetivos a plenitud. Por lo tanto si nosotros pretendemos que el estudiante cree un portafolio y pueda comunicarse es necesario que lo logre hacer, que se sienta complacido, que pueda hacerlo y que por el contrario no existan dificultades a la hora de realizar las diferentes actividades o acciones que dentro del curso y manejo de la aplicación se pueden establecer. También en este sentido es importante hablar de la facilidad con que se pueda utilizar y evitar los errores dentro del uso y manejo de la aplicación. Un aspecto importante a destacar también dentro de la usabilidad es la eficiencia y esto se refiere sobre todo a la plenitud que se obtiene a partir de los objetivos que se están presentando en el curso y empleo de las diferentes aplicaciones. Y por último debemos destacar que dentro de la usabilidad es importante cuidar y buscar que el estudiante y el docente sientan satisfacción a la hora del curso del producto que están utilizando para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como otra característica significativa es importante hablar de la funcionalidad y dentro de la funcionalidad sobre todo vamos a precisar que las aplicaciones que se están utilizando cumplan como objetivos dentro del proceso formativo e instructivo y lo que él desea obtener a través del proceso de aprendizaje. Por lo tanto que esta aplicación satisfaga las necesidades que se ha planteado el docente y las necesidades que ha planteado también para el estudiante. Por lo tanto es importante que dentro de la funcionalidad se puedan ampliar la cantidad de acciones que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje se van a integrar para que este pueda mejorar el proceso de aprender en los estudiantes y también dentro de la funcionalidad es importante tener muy presente el seguimiento a los requisitos que necesita el estudiante para desarrollar diferentes capacidades dentro del proceso de aprender. Otro aspecto significativo que como característica debemos destacar es la ubicuidad y cuando hablamos del término ubicu estamos hablando de que las aplicaciones que estamos utilizando permitan que el aprendizaje esté en cualquier lugar, esté en cualquier momento a disposición del estudiante y sobre todo que el aprendizaje dentro del concepto de ubicuidad pueda ser accedido a través de diferentes herramientas como son los teléfonos, las tablets o las computadoras y que el estudiante tenga la posibilidad de estar en contacto con el conocimiento, con su profesor, con sus compañeros en cualquier momento a través de las diferentes aplicaciones, ya sea de manera sincrónica o de forma asincrónica. Otra de las características que debemos tener presente a la hora de trabajar con las aplicaciones de Google Ads es la persuabilidad y dentro de la persuabilidad se incluyen cuatro aspectos fundamentales la funcionalidad, la usabilidad, la ubicuidad y la interactividad. Por lo tanto, cuando hablamos de funcionalidad es que las aplicaciones que estamos usando sean funcionales a la hora de desarrollar los procesos de aprendizaje a partir de los vínculos de texto a partir de la integración y acceso a diferentes documentos en formato de video, en formato de texto, en formato de podcast y en este sentido que la funcionalidad también permita que el estudiante pueda desarrollar tanto de manera individual como de forma grupal diferentes acciones dentro del proceso de aprender como es la búsqueda de información, como es compartir información, como es realizar trabajos grupales o colaborativos dentro del proceso de aprender. La usabilidad ya la estuvimos analizando pero rescato la importancia de cómo puede usar y manejar las diferentes aplicaciones que integramos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las metodologías que utilizamos para el proceso de enseñanza. La ubicuidad, acabo de explicarle y esto es importante que esté presente en todos los contextos en los cuales el estudiante puede desarrollar diferentes procesos de conectividad y de hecho estar aprendiendo de manera sistemática. Y también hablamos de la interactividad. Esto es un proceso que hoy caracteriza, no paradigma, que es la educación que está relacionada con el proceso de interacción a través de las diferentes aplicaciones que vamos a poner en funcionamiento dentro del proceso de enseñar y aprender. Y por último podemos mencionar la accesibilidad. Esta es una característica muy importante dentro del uso de las aplicaciones que estamos trabajando ya que el estudiante debe tener la capacidad de acceder a esta información de manera online durante, reitero, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y esta posibilidad de acceder tiene que estar establecida a partir de diferentes mecanismos de accesibilidad que puedan establecerse dentro de las herramientas. Por lo tanto, en el caso particular de la accesibilidad dentro de la herramienta que estamos trabajando nos referimos a cómo se comparten estas herramientas, si van a ser de uso colectivo, si van a ser sólo de lectura, si sólo la puede ver. Eso tiene que estar ya determinado por el uso que el docente, en este caso particular, y el estudiante cuando hace un trabajo grupal desea que el usuario que va a hacer uso de su información pueda acceder a ella. De forma general, hemos realizado un análisis de 7 características principales las cuales deben estar presentes en el trabajo que estamos desarrollando con las aplicaciones de Google Ads. Resumiendo, podemos recordar que hemos hablado de la accesibilidad como un aspecto importante para que el estudiante pueda acceder a toda la información. La persuabilidad, la cual integraba cuatro características fundamentales, la funcionalidad, la usabilidad, la ubicuidad y la interactividad. La ubicuidad, que es importante que el curso, el proceso de uso de los contenidos para aprender estén a disposición del estudiante en diferentes herramientas, en diferentes formatos y en todos los sitios donde el estudiante pueda acceder a través de una conexión o no conexión, pero que esté a disposición de su aprendizaje, también lo relacionado con la funcionabilidad, la usabilidad, la estandarización, la escalabilidad y la flexibilidad. De forma general, estas son características que tienen que estar presentes a la hora de nosotros establecer un entorno virtual de aprendizaje a partir de las herramientas que hoy estamos trabajando dentro de Google Ads. Muchísimas gracias y espero que este video también les permita ir construyendo aprendizajes significativos en torno al curso y manejo de las diferentes aplicaciones que Google Ads nos presenta hoy en su ofimática para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea en la modalidad Plain de Learning o en la modalidad Guilherme. Muchísimas gracias y espero que estas reflexiones les sirvan para seguir creciendo en el aprendizaje de el trabajo con Google Ads. Muchísimas gracias y nos veremos en otros momentos en videos tutoriales analizando estas características de Google Ads en la creación de entornos virtuales de aprendizaje. Muchísimas gracias. 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 Gracias.